Muy buenas y bienvenidos a mi canal Virtus Veritas. El profesor Toshiyuki Nakagaki, biólogo y físico de la Universidad de Hokkaido de Japón, tomó una muestra de hongo de mojo amarillo Pizarum Polycephalum y la colocó en la entrada del laberinto que se utiliza normalmente para probar la inteligencia y la memoria de los ratones. En el otro extremo del laberinto colocó un cubo de azúcar. El hongo no solo encontró el camino hacia el azúcar, sino que también utilizó el camino más corto para encontrarlo. Después de eso, Toshiyuki y un grupo de sus investigadores tomaron un trozo de telaraña del hongo que participó en el primer experimento y lo colocaron en la entrada de una copia del mismo laberinto, también con un cubo de azúcar en el otro extremo. Lo que pasó sorprendió a todos. En el primer instante, la telaraña se ramificó en dos. Un proceso allanó el camino hacia el azúcar sin un solo giro adicional. El otro trepó a lo largo de la pared del laberinto y lo cruzó directamente por el techo, llegando al objetivo. La red de hongos no solo recordaba el camino, sino que también cambiaba las reglas del juego. Parece que estas criaturas no son simple plantas y están más cerca del reino animal de lo que parece, accionando y tomando decisiones conscientes. Investigaciones posteriores de Toshiyuki descubrieron que los hongos pueden planificar rutas de transporte perfectas y mucho más rápido que los ingenieros profesionales. Toshiyuki tomó un mapa de Japón y colocó piezas de comida en lugares correspondientes a las principales ciudades del país. Colocó las setas o el hongo en Tokio. Después de 23 horas, las mismas setas o los hongos construyeron una red lineal de telarañas o micelio para todos los alimentos. El resultado es una copia casi exacta de la red ferroviaria alrededor de la ciudad de Tokio. Según estimaciones conservadoras, hay alrededor de 160.000 cepas de hongos en el planeta y la mayoría tienen habilidades impresionantes. Por ejemplo, se descubrió un hongo en Chernobyl que se alimenta de productos radioactivos y al mismo tiempo purifica el aire a su alrededor. El hongo Pestalotioopsis microspora encontrado en los bosques amazónicos puede descomponer el plástico. Esta habilidad se descubrió cuando el hongo comió una placa de Petri en la que se cultivó el mismo hongo. Hasta ahora científicamente no tenemos la tecnología que pueda lograr esto. La gran pregunta es ¿Cómo un organismo primitivo, entre comillas, sin cerebro y con movimientos limitados realiza milagros que no están sujetos a la ciencia? Cada hongo es un organismo vivo que representa una red de millones de telarañas subterráneas más delgadas. Los hongos que se asoman desde el suelo son sólo las puntas de los dedos, entre comillas, de estas telarañas, las herramientas, entre comillas, con las que el cuerpo extiende sus semillas que son llevadas por el viento y los animales. Cuando las esporas caen al suelo crean nuevas redes y brotan nuevos hongos. Estas criaturas respiran oxígeno y no pertenecen ni al mundo animal ni al mundo vegetal. En estos momentos no se sabe ni las cosas más básicas sobre los hongos. No se sabe por qué un hongo crece en la dirección de un árbol y otro en la dirección de otro y por qué algunos de ellos producen venenos mortales mientras que otros son sabrosos, saludables y aromáticos. No puedes recoger un hongo y examinar su estructura. Un hongo es sólo el fruto de un organismo muy grande y muy complejo. Los hongos forestales no pueden ser domesticados y son muy difíciles de cultivar. Al igual que los animales, los hongos digieren los alimentos, pero a diferencia de ellos, digieren los alimentos fuera de sus cuerpos. Los hongos secretan enzimas que descomponen la materia orgánica en sus componentes y luego absorben estas moléculas. Si el suelo es el estómago del planeta, entonces los hongos son sus jugos digestivos. Sin su capacidad de descomponer y reciclar materia orgánica, la tierra se habría sofocado hace mucho, mucho tiempo. La materia muerta se acumularía sin cesar, el ciclo del carbono se interrumpiría y toda la vida quedaría sin comida. Las setas son los gobernantes indiscutibles del reino de la muerte, pero el mayor secreto es la gran energía de los hongos. Hay hongos que pueden romper el asfalto, brillar en la oscuridad, procesar un montón de desechos petróleo químicos durante la noche y convertirlos en un producto comestible y nutritivo. El hongo caprinopsis atramentaria puede hacer crecer un cuerpo fructífero en unas pocas horas y luego, en un día, convertirse en un charco de tinta negra. Los hongos alucinógenos cambian la mente de las personas. Hay hongos venenosos que pueden matar en horas como amanita faloides. El recolector de hongos es una infraestructura compleja en la que se encuentran todas las plantas del mundo. Es una red que no solo transfiere alimentos y productos químicos, sino que también es una red de comunicación inteligente y de autoaprendizaje. La red se bifurca y si una de las ramas falla, se reemplaza rápidamente por soluciones alternativas. La red misma parece crecer indefinidamente. Desde un punto de vista puramente biológico, cada telaraña o micelio recibe individualmente señales químicas sobre dónde debe moverse y qué tiene que evitar. La suma de estas señales crea una especie de sistema de toma de decisiones. En otras palabras, la inteligencia del hongo está en su red. ¿Cuándo decide la red cultivar hongos? A veces la causa es un peligro para el futuro de la red misma. Si el micelio deja de recibir azúcares de las raíces de los árboles, brota hongos en sus extremos para que esparzan esporas de hongos liberando sus genes y así creando la oportunidad de encontrar un nuevo lugar. Entonces, ¿qué pasa con la expresión hongos después de la lluvia? Pues es que la lluvia eliminó la podredumbre orgánica de la tierra y en esencia privó a la red de su fuente de energía. La red envió los equipos de rescate entre comillas en busca de un nuevo refugio. Buscar un nuevo hogar entre comillas es otra cosa que distingue a los hongos del reino de los animales y las plantas. Hay hongos que esparcen sus esporas al igual que las frutas esparcen sus semillas. Otros producen ferómonas que alientan a los seres vivos a desearlos obsesivamente. También hay formas más complejas y crueles de esparcir hongos. Las hormigas africanas occidentales de la especie megaponera trepan los árboles altos cada año y perforan con sus mandíbulas la corteza del árbol con tanta fuerza que no pueden liberarse y mueren en el intento. Resulta que estos insectos actúan en contra de su voluntad y alguien los envía a la muerte. La razón son las esporas más pequeñas del hongo que a veces logran llegar a la boca de las hormigas. Al estar en la cabeza de un insecto, una espora envía químicos a su cerebro. Después de eso, la hormiga comienza a trepar el árbol más cercano y mete la mandíbula en la corteza. En un momento determinado, como si despertar de una pesadilla, comienza a tratar de liberarse y al final agotada muere. Después de aproximadamente dos semanas, brotan hongos de su cabeza. En los árboles en Camerún, en el continente África, puedes ver cientos de hongos que crecen desde los cuerpos de las hormigas y otros insectos. Para los hongos, este poder sobre el cerebro de los insectos es un medio de reproducción. Usan las patas de una hormiga o un insecto para trepar a un árbol. La altura y el viento ayuda a propagar sus esporas para que encuentren nuevos hogares y nuevas hormigas o nuevos insectos. El hongo zombie entre comillas Ophio Cordyceps Unilateralis alienta a las hormigas que se alimenten a trepar las hojas de algunas plantas. La distancia que las hormigas infectadas tienen que cubrir para esto excede significativamente la distancia en su vida ordinaria y por lo tanto al llegar a las hojas los insectos mueren de fatiga y hambre y dos semanas más tarde brotan hongos de sus cuerpos. También se descubrieron hongos que controlan los cerebros de las arañas, piojos y moscas. El hecho de que los hongos pueden producir venenos fuertes tiene un lado positivo. Algunos de los venenos son armas efectivas contra nuestros enemigos comunes, por ejemplo, los gérmenes y las bacterias malas. La fuente de los mejores antibióticos está en los hongos. De las 160.000 especies de hongos cuyos cuerpos contienen compuestos químicos complejos, la ciencia solo pudo descifrar y reproducir 20. Los antiguos llamaron a los hongos el dios de la muerte y lo han hecho por una razón. Hoy estamos destruyendo sucesivamente este gran laboratorio, la naturaleza. Según muchos experimentos, los hongos pueden transformar el medio contaminado en medio orgánico purificado. Quizás todas nuestras problemas de contaminación se pueden resolver con hongos adecuados. Muy bien, si te ha gustado mi vídeo y ha captado tu atención, dame un like y suscribe al canal. Un gran abrazo, mucha salud y lo más importante, cuídate mucho. Hasta pronto. .